¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos otra vez a Zona Millenials. Oigan, yo hoy aquí detrás de cámaras me estaba poniendo al corriente con este tema, que es súper interesante y que seguro a ustedes también les va a servir muchísimo, por favor, para que pongan mucha atención. Pero antes de presentarles a mi invitado, vamos a ver el video de introducción. Los Millenials viven cada vez más preocupados por la aseguración de sus bienes. Por ello, hoy nos acompaña el asesor de seguros, Juan Esteban Corzo, quien conversará con nosotros sobre asegurar nuestros vehículos, las dudas que hay sobre ello, los beneficios y más. ¡Bienvenidos! Como ya vieron en el video de introducción, hoy me acompaña Juan Esteban Corzo. Ustedes ya lo conocían, que no es agente de seguros, y va a platicar con nosotros de este tema súper interesante. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu público, hablando de lo que más me gusta, de lo que más me apasiona y de lo que nunca me voy a cansar de hablar, que son los seguros. Así que espero no marearlos, ¿verdad? Así que estoy a tus órdenes en lo que te digas. Oye, Juan, estamos, digo, hay muchos, ya estamos planeando con Juan para traerles seguido información con él y él, que es su socia, que ahorita nos va a contar también de eso. Pero hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es seguros de automóviles. Yo ya les estaba contando mi trágica historia, pero que no fue tan trágica gracias al seguro. A tu seguro, exactamente. Oye, Juan, cuéntame primero un poco de ti, de tu empresa, cuéntame de esta sociedad con él, cuéntame un poquito. Sí, pues muchas gracias. Mira, nosotros somos un despacho, somos agentes de seguros certificados, a nosotros nos certifica la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ok. Y nuestra misión es ser un intermediario entre los asegurados y las compañías de seguros, ¿no? La labor que nosotros tenemos es asesorarte, explicarte los alcances de las pólizas, que tú me expliques las necesidades que tú tienes y, bueno, ponernos en marcha, ¿no? Y presentarte diferentes propuestas que te pueden venir bien a ti, ¿no? Pero no solo llegamos a eso, también te acompañamos y tratamos, y más bien es nuestra labor, hacer realidad todas esas coberturas, esas protecciones que tú tienes, ¿no? Acompañarte en los momentos de los siniestros, decirte por dónde es el caminito y tratar de hacer, pues, que todo esto sea más fácil, ¿no? Porque sabemos que los seguros, pues, bueno, son herramientas, pues, que nos van a ayudar en situaciones complejas, ¿no? En situaciones donde van a haber, pues, vamos a enfrentar ciertas circunstancias difíciles, ¿no? Entonces, eso es básicamente nuestra labor. Oye, Juan, ahora que ya nos diste un panorama general de esto, hoy vamos a hablar de algo específico que es el seguro de automóviles. Sí. Cuéntame, porque hay muchas dudas al respecto. Hay incluso quienes tienen seguro, pero desconocen de tema, ¿no? Sí. Porque regularmente, a mí me pasó la primera vez que me chocaron, que yo tenía un seguro de autos de una empresa bancaria. Sí. Y por supuesto que esta empresa bancaria no te explica cómo debe de ser. Lo único que quiere es venderte el seguro y desaparecer de tu vida, ¿no? Entonces, para mí, compartiendo un poquito rápido esta anécdota, para mí fue como en lo desconocido salí, a mí me chocaron y salí pagando dinero. Bueno, horrible, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando en realidad, y luego el carro tuvo muchos daños, bueno, pagué de más. Sí, sí. Cuando en realidad yo sí tenía un seguro que me protegía y hay muchas cuestiones que aunque hay gente que tiene seguros, no sabe de qué se trata. Claro. ¿Qué incluye esto de tener seguro de automóvil? Pues mira, vamos por partes. Sí. Primero, decirte que no hay ningún seguro malo en autos. Ok, me gusta. El que tú tengas, el que tú tengas y lo contrataste en banco, que ojo, no, es lo mejor precisamente porque muchas veces no te explican, desconoces, o si tú te metes a una página de internet y empiezas a ver, vas a decir, bueno, ¿y esto qué es? Y a veces nos vamos por el precio y eso es... Y que ni tanto, ¿eh? Lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, es muy importante decir a la audiencia que si tú tienes una póliza de seguros, pues bueno, si tú llegas a tener un siniestro, lo que te puedo decir es, calma. Ok. Estás asegurado. Paso uno. Ajá, calma, estás asegurado. Normalmente todos cuando tenemos una carátula de póliza viene un número al cual nosotros podemos hablar. Ok. Y que confíen en las instituciones, ¿no? Muchas veces las personas llegan y dicen, ay, es que los seguros no pagan, o a mi primo, a mi tío, tenía un coche y no le pagaron y todo. Y yo lo que los invito es a eso. Que también se pregunten, ¿qué tengo, no? Buscar ya sea un profesional como nosotros o visitar las páginas de las compañías de seguros y saber qué es lo que tenemos. Porque cuando nosotros conocemos el producto, nos da tranquilidad. Sabemos, bueno, ahí está, para eso son, ¿no? Entonces, yo siempre les aconsejo, si tú tienes un siniestro, llama a tu seguro. Créeme que hay gente muy capacitada, muy profesional, que lo que quieren es ayudarte, ¿no? Entonces, siempre es, primero, tener calma. Segundo, pues, saber qué es lo que tenemos. Y quiero ser muy reiterativo con esto, porque como tú dices, pues, hay veces que dices, pues, es que el seguro, no sé, tengo que pagar, no tengo que pagar, qué es lo que tengo que hacer, yo no lo sé, ¿no? Entonces, sí es muy importante que conozcas lo que estás pagando, lo que estás contratando, pues, para que en caso de un siniestro, tú tengas esa tranquilidad. Ok, ok. Oye, Juan, y además de esto que nos estás contando ahorita, las preguntas básicas es, si choco a una persona, y yo tengo seguro, ¿me puedo deslindar completamente del gasto o tengo que hacer un pago extra? Ya sé que, obviamente, dentro de todo hay cláusulas específicas, no es lo mismo va a ser, no va a ser lo mismo un choque leve donde no se lastime nadie, donde puedan haber más riesgos, ¿no? Pero en términos generales, ¿cómo podríamos entender esto? Pues mira, las pólizas, todos tienen una cobertura en común, hay muchas diferencias cuando sabemos que si es amplia, si no es amplia, pero todas las pólizas responden a algo, que es garantizar la responsabilidad civil en la que nosotros podamos incurrir por el daño que traer un vehículo representa, ¿no? Un vehículo al final que cuentas en unas manos no capacitadas o bajo influjos de sustancias, pues puede ser un arma que puede causar muchos problemas e inclusivo tener pérdidas de vidas o pérdidas materiales, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender que las pólizas todas lo que tratan es de hacer frente a la responsabilidad que nosotros podamos tener hacia un tercero, ¿no? Ciertamente, como tú dices, hay varios paquetes, hay paquetes que desde los más básicos, que déjame comentarte un dato muy interesante. En México, si tú tienes un vehículo y transitas en caminos federales, caminos o puentes federales, autopistas, carreteras, es obligatorio que nosotros tengamos ese seguro. Es un seguro obligatorio de responsabilidad civil, que como su nombre lo dice es que nosotros tengamos con qué garantizar cualquier daño que le podamos hacer a una persona, a un objeto, a las vías de telecomunicaciones. Entonces, sí es muy importante que sepamos esto, ¿no? Ok. En el país solo hay 17 estados de la república donde son obligatorios tener un seguro. Chiapas, desgraciadamente, aún no lo es. Y lo digo desgraciadamente no porque yo quiera que todo el mundo tenga para vender, ¿no? Eso sería un sueño. Pero no, lo digo porque desgraciadamente muchas personas por no tener un seguro pierden todo, ¿no? Sí. Porque hablamos de que una vida, si alguien lamentablemente pierde la vida, son cifras millonarias, ¿no? Entonces, para eso están los seguros. Pero sí quiero ser muy claro en eso y decirte que lo primordial es eso, ¿no? Que nosotros podamos responder. Y ciertamente hay planes, hay pólizas que, pues bueno, te pueden dar que tú repares tu vehículo pagando ciertas participaciones, que es un famoso deducible, que si quieres luego podemos hablar a más detalle. No quiero ser tan técnico en esta entrevista. Ya eso es nuestra chamba, ¿no? De cuando me visitas yo te explico y todo. Pero sí que tengan esa tranquilidad de que el alcance primordial es eso, ¿no? Ok. Garantizar la responsabilidad que podamos tener. Ahora, si tú tienes un seguro de auto y a ti te chocan, tú puedes llamar a tu seguro, aunque la otra persona no tenga seguro, porque también muchas veces el miedo o creemos, bueno, solo si choco y ya, pero ¿qué pasa si alguien me hace daño al auto? Incluso alguna vez escuché por ahí, quiero que me aclare si es verdad o mito, si tu carro está estacionado y alguien llega y lo choca y huye, tú puedes salir y decir, oye, chocaron mi coche. ¿Llamar al seguro? ¿Cómo funciona eso? Claro, lo ideal siempre es cuando nosotros tengamos una póliza, la circunstancia que pase siempre es llamar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quienes van a dictaminar si tenemos o no responsabilidad en caso de un siniestro es la autoridad. Perfecto. Y en los seguros, cuando tú tienes una póliza de autos, existe una figura que es un ajustador. El que llega en un cochecito de la compañía, que muchas veces los ves con una tablet y muchas veces ves que llegan a los momentos de los siniestros. Y la figura de los ajustadores es ser peritos. Son personas capacitadas, personas que cuentan con una cédula por la autoridad competente. Son peritos que tienen o su función es deslindar responsabilidad. Entonces, ahora, relacionado a lo que tú dices, bueno, a mí me chocaron, yo no choqué, la típica, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de paquete tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque del producto que yo te hablaba de responsabilidad civil, pues ese es el básico, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a hacer frente a lo que yo cause, pero si yo quiero asegurar mi vehículo, pues ahí podemos hablar de una cobertura que se llama daños materiales. Ok. Daños materiales normalmente viene en las pólizas, las famosas pólizas amplias, ¿no? Se dice amplia porque pues va a cubrir lo que yo cause y lo que a mí me cause. Entonces, si tú no sabes si lo tienes o no, lo que yo te voy a aconsejar es, si sabes que tienes una póliza, marca. Ok. Porque al final de cuentas, cuando tú marques, va a llegar el ajustador y te va a decir, a ver, tu póliza sí aplica, no aplica. Y ellos te van a guiar y van a ser los que te van a decir, ¿sabes qué? Vamos a proceder de esta manera. Pero lo que sí quiero ser bien claro es, si tú tienes una póliza de seguros, llama. Confía. No hagas otra cosa, confía, te llama y ya deja que las cosas se vayan, este, se vayan dando, ¿no? Pero sí es muy importante que siempre llamen. Si te dicen, oye, te voy a dar mil pesos, yo conozco un mecánico y todo. Aquí solucionamos rápido. Si ya pagaste tu póliza, utilízala, llama porque muchas veces podemos ver que es un golpecito, pero ya las pinturas en los vehículos, ahora las piezas, todos son miles de pesos y luego dices, ah, pues para ti, ¿no? Entonces úsala, eso es lo más aconsejable. Oye, y también cuando se les queda el automóvil a medio camino, se quedan sin batería, se les poncha una llanta, el vehículo ya no arranca, también pueden llamar al seguro, o sea, porque debe ser, yo creo que el seguro de autos debe ser el contacto primerito que tengamos cuando cualquier cosa, o sea, es como el médico de nuestro carrito, ¿no? E inclusive tu médico, porque digo, a pesar de que como tú dices, hay varias asistencias, ¿no? Hay coberturas que se llaman asistencia vial, que lo que te van a dar, pues te van a dar cambio de batería, si tu vehículo se te llega a quedar sin batería, te van a dar ayuda para cambio de neumático, si se te pincha el neumático y hay muchos carros que ahora ya no traen las herramientas o en cantidad de cosas, te van a mandar una persona que te pueda ayudar, también vas a tener servicios de arrastre de grúa, entonces sí hay que ver, como te digo, que nuestros televidentes pues puedan saber, ¿no? que qué es lo que ellos tienen, ver las coberturas, pero yo te puedo decir que la mayoría de pólizas sí, sí cuentan con esa cobertura que mira que es muy útil, ¿no? A veces dices, bueno, ¿qué hago? ¿a quién le llamo? Es verdad, pues no es el seguro, entonces, relájate, esa es la palabra, a mí siempre que me daban a cabo de chocar, les digo, tranquilo, estás asegurado, ahorita lo vemos y todo, así es que tranquilo, si tienes póliza, respira, así es que ese es el consejo que se les pueda. Oye, Juan, y que además es un servicio que está 24-7, ¿no? Sí. O sea, porque también muchas veces decimos, bueno, justo eso que dices, a mí una vez me pasó muy tarde y yo decía, bueno, ¿a quién me va? O sea, el mecánico no me va a venir, no lo voy a levantar a esta hora para que me venga a salvar ahorita, ¿no? Por más que sea un amigo muy querido, o sea tu familiar, o sea lo que sea, ¿no? Y este servicio es 24-7. Sí, el compromiso y la obligación de las compañías aseguradoras es tener atención las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? En este sector, en el sector asegurador, no hay días festivos, no hay vacaciones, o sea, estamos hablando, pues, de riesgos, ¿no? Y que a los que todos estamos expuestos, nosotros no vamos a diferenciar entre día festivo, día no laborable, horarios ya fuera de, entonces que tengan la certeza de que están 24 horas. Siempre, 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 aunque estemos durmiendo, van a haber colegas, ya sea donde estén, en cabinas telefónicas, ajustadores, van a haber personas que se van a coordinar para darnos esa atención, siempre. Ahora, hay muchos temores también, muchas dudas, de que creen que asegurar cualquier cosa, pero los vehículos, es un costo muy elevado. Entonces, hay gente que, por ejemplo, bueno, ya ahora si sacas un carro nuevo, te obliga, ¿no? La misma agencia o así a comprar los seguros. Pero cuando compras un carro usado o ya terminaste de pagar tu auto, dices, ¿me puedo ahorrar lo del seguro? Porque se cree que son cantidades impagables, ¿no? Pero en realidad hay manera de volverlos más accesibles. Y además los precios son bastante accesibles para lo que cubre. Sí, lo son. Fíjate que el mercado de autos es un mercado en el que constantemente hay descuentos, hay promociones. Yo les aconsejo, acérquense a agentes de seguros. Nosotros, al ser intermediarios, siempre tenemos ahí una promoción para ustedes. Siempre hay descuentos, siempre hay campañas de meses sin intereses. Entonces, es un precio muy democratizado, al alcance de todos. Si tú tienes un vehículo, créeme que si empiezas a hacer la sumatoria de lo que te puedes gastar en un siniestro, una póliza no va a ser ni el 5% de lo que tú pagarías sin tenerlos. Aparte, las compañías tienen mucho interés. Y te comento esto porque hay datos bien feos en el sector en cuestión de que en México, de cada 10 vehículos, solo 3 están asegurados. Entonces, imagínate, o sea, imagínate que a veces invertimos mucho dinero, esfuerzo en comprarnos, en hacernos de un bien, ¿no? Y por esquivar eso. O los accesorios incluso a veces, ¿no? Hay quienes le meten bocina, le meten... Y que te digo algo, también se pueden asegurar, hay adaptaciones, hay cosas. Por eso es muy importante que se acerquen porque si dices, bueno, para mí representa algo en mi patrimonio tener un vehículo, pues trátalo bien. Él te transporta, él te mueve, ¿no? Entonces, apapáchalo, ¿no? Y con una póliza puede ser un buen regalo para tu vehículo y también para tu familia. Totalmente. Porque muchas veces transportamos a lo que más queremos y qué onda, ¿no? En caso de un siniestro, por eso te digo, es muy importante. También se tiene cobertura de gastos médicos. Entonces, sí es muy importante que lo tengamos como un básico, ¿no? Ahora, Juan, ¿qué pasa con los robos? Porque ahorita me decías y quiero que nos digas también, como para que todos escuchen, hay autos que tienen mayor, pues no probabilidad de ser robados, pero estadísticamente dicen otras cosas, ¿no? Así es, estadísticamente. Literalmente. Sí, sí, sí. Y también con eso muchas veces dicen, híjole, perdí lo que te cuesta el coche, ¿no? Desde, puedes decir, no, bueno, me costó 70 mil pesos, por decir, un precio bajo, que ya hay muy pocos carros de ese valor, ¿no? O saqué un carro nuevo, compré un carro ya usado de 2022, 2020, y me lo acaban de robar. ¿Cuáles son las estadísticas de esto? Pues mira, el sector es un sector en el que la estadística es el pan diario de todos los días, ¿no? Sí hay muchas métricas y tenemos reportes. Por ejemplo, te voy a dar los datos del año pasado. Las unidades más robadas en el país, en primer lugar, tenemos el Versa, un coche que todos conocemos y que la mayoría de mexicanos conocemos, alguien que tiene un coche de esos. Sí. Entonces, si tú eres una persona que tiene un coche de esos o conoces a alguien, dile, ¿sabes qué? Ya, primera banderita roja. Tu coche es el más robado, así es que, pues, piérdele el cariño a pagar una póliza, hazlo y duerme tranquilo, ¿no? Bueno, en segundo lugar, tenemos la CRB, una camioneta. Ya ves que ahora la mayoría de gente tratamos de adquirir camionetas por las condiciones de caminos, que si el tope, que si el bache, la seguridad y todo eso. Pues bueno, este es un vehículo bastante robado. Y en tercer lugar, tenemos a la VEO. Ok. Entonces, otro coche que siempre vemos circular. Entonces, imagínate, si de 10 vehículos, 3 están asegurados. Y si tú tienes un vehículo de estos, pues yo te aconsejo que lo hagas. Claro. Porque cuánto riesgo no existe. Y sí, es cierto, normalmente cuando tú tienes un vehículo, puedes expresarle a la aseguradora y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me cubras la parte de robo total del vehículo. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero asignar un valor, que es lo que llamamos un valor convenido. Ok. O tú puedes decirle a la aseguradora, pues, ¿sabes qué? Quiero ahorrarme unos pocos pesos y voy a aceptar el valor comercial. Ok. Lo que esté tasado a la fecha del robo el vehículo, ¿no? Entonces, hay muchas formas en las que tú puedes hacer una póliza a tu medida, una póliza que sea fácil de pagar, una póliza que tenga cubiertos los riesgos que tú quieras. Entonces, sí es importante que se acerquen, ¿no? Nosotros estamos con toda la intención de brindarles esa asesoría y la tranquilidad y que tengan un producto que les guste, ¿no? Y que pueda cubrir esas necesidades. Oye, Juan, ¿cómo saber cuál es el seguro ideal para nosotros y para nuestro auto? Porque también en el mercado hay muchas ofertas, muchos, voy a decir, aparentes, porque sé que no todos los que te quieren vender un seguro son personas certificadas. Claro. Esto es de suma importancia, como tú nos dices. Porque, bueno, hay garantía en lo que me estás vendiendo y hay una explicación vasta y detallada de lo que estás adquiriendo, ¿no? Claro. Mira, como tal, no hay ninguna compañía mala y como te decía al principio, no hay ningún seguro malo. El mejor seguro, pues, es el que tienes, ¿no? Ok. Pero sí lo que podemos hacer es personalizar ese producto. Lo que yo sí les puedo aconsejar es que busquen a una persona que les pueda solucionar las dudas que tengan, una persona que pueda acompañarlos en esos momentos, en los momentos del siniestro, donde viene el papeleo, donde hay que juntar tal cosa, donde hay que hacer tal cosa. Entonces, yo sí te puedo aconsejar que busquen a una persona que los haga sentir seguros, ¿no? Nosotros decimos que... Desde ahí. Desde ahí, desde ahí. Yo siempre digo que sentirse seguro es saber que cuentas con un agente de seguros, ¿no? Alguien que te pueda orientar, alguien que te pueda decir por dónde ir y que se acerquen. Hay muchas variedades, hay muchas compañías. Yo no voy a hablar bien o mal de alguna. Todas las compañías son buenas. También, ciertamente, hay gente que tiene malas experiencias, ¿no? Porque al final de cuentas, hay muchos factores. Cada siniestro es su mundo y cada siniestro tiene ciertos puntos, ¿no? Entonces, lo aconsejable es busquen y con que tú te sientas cómodo con la persona que te lo está haciendo, pues adelante. Hay canales de compra como puede ser internet, como puede ser banco, que muchas veces, pues ahí están, nos los ofrecen y no sabemos qué tenemos. Entonces, la recomendación es esa. Oye, Juan, como ya casi estamos por terminar el programa, ¿dónde los contactamos? Porque, obviamente, ir contigo, para empezar, es una asesoría, ¿no? Sí. Detallada de lo que viene. Y también, tú eres de los que yo no estoy casado con tal empresa. Así es. Sino que puedes dar como la gama de oportunidades, de precios, de características, de acuerdo a las necesidades de cada uno. ¿Dónde los contactamos? Sí, así es. Mira, nosotros tenemos un despacho, mi socia, Eliana Manzur, y tu servidor, somos agentes de seguros certificados. Nosotros nos encontramos en Plaza Vía Park y, como tú bien lo dices, nosotros intermediamos para varias compañías aseguradoras. Entonces, nuestra misión y lo que nos mueve es brindarle al cliente la opción que mejor le venga. No estamos casados con una marca y te decimos esta, 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 esta. Nosotros te presentamos un abanico de opciones, te hacemos una explicación de A, B, C, la diferencia es esta, 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 y que tú tomes una decisión informada. Esa es nuestra labor. Entonces, si ustedes están interesados en adquirir una póliza de autos, la invitación está abierta. El despacho lo tenemos en Plaza Vía Park, estamos ubicados en el tercer piso. El número al cual nos pueden contactar es el 961-112-9556 y podemos hacerles cotizaciones sin ningún costo. Al contrario, para nosotros es un gusto poder platicar con ustedes, poder darles esta información y, bueno, encantados de poder servirles, ¿no?, en todo lo relacionado a seguros. Oye, Juan, ¿alguna última recomendación para que se animen a buscar un seguro? Porque muchas veces quienes adquirieron el primer auto con mucho esfuerzo dicen, híjole, ya me quedé corto porque le cambié ciertas cosas o invertí tanto, ¿no? Pero piensen en que, como dijiste bien ese rato, o sea, pueden perder más o pueden hasta, ojalá no, nunca, pero pueden llegar hasta perderlo todo, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu recomendación? Pues la recomendación es que se acerquen, que investiguen. Hoy en día tenemos miles de herramientas para poder comparar, para preguntar, pero también que hagamos un poco de conciencia porque los precios, créeme, no son nada elevados y muchas veces se nos van. Claro, en otras cosas. En muchísimas cosas. Una ida al cine, tú compras unas palomitas, un refresco y es un secuestro lo que pagamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te puedo decir que con eso puedes mandar a meses sin intereses, puedes pagar tu póliza de manera trimestral, mensual. Hay n cantidades de cosas para que tú te puedas asegurar, ¿no? Entonces, lo primero es investiga, ten conciencia. Y si tú tienes un vehículo, también tengamos esa cultura y ese civismo, ¿no? De decir, bueno, yo tengo un vehículo y debo de tener responsabilidad sobre él. Total. Oye, Juan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, como siempre. Pronto vamos a tener también a tu socia que nos hable de otro tema. Porque yo creo que el 2024, o sea, la pandemia nos dejó bien claro que debemos de prepararnos para todo, ¿no? Asegurarnos en todos los aspectos, protegernos en todos los aspectos, en lo que más podamos. Gracias, Juan, por acompañarnos. Gracias a ti y un gusto estar nuevamente contigo. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Ya tienen la recomendación. Además, si tienen dudas, ya dijo Juan, sin ningún compromiso pueden contactar. Llame ya. Sí, pero gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde a través del Facebook de Ultimato. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.